en el municipio de Buriticá con la difícil situación de orden público que generan los mineros informales en esta zona del departamento, que es cada vez definitivamente más preocupante. Van más de 15 días de acciones que alteran el orden público y Santiago Campo de Telantioquia Noticias nos tiene todos los detalles de lo que sucede en estos momentos. Santiago. Lady Luis Horacio, buenas tardes. Esto afecta diferentes aspectos para el departamento de Antioquia. Por un lado, lo humanitario, cuando hace algunos días bloquearon el sector La Estrella, que da entrada a la Sijin Continental Gold, pero también a otros caminos veredales que impactan a 900 personas del municipio de Buriticá, pero también la movilidad segura al Urabá Antioqueño, donde, pues como ustedes lo han visto y lo han escuchado en las últimas horas, ese tramo entre Buriticá y Giraldo se ha visto afectado y que es importante para el tránsito hacia esa subregión, pero que también, según las autoridades, da camino a unas bocaminas que no tienen ningún aspecto técnico. Miremos el resumen de lo que ha sucedido en las últimas 12 horas. Integrantes de la Undemo, antes conocida como SMAT, lanzaron gases lacrimógenos a personas, incluidos encapuchados, que bloqueaban con palos, piedras y hasta con pipetas de gas, que al parecer tenían algún detonador instalado en la vía entre Medellín y Urabá. La larga fila de vehículos en la vía dejó a muchas personas con retrasos en sus agendas y gastos adicionales. Incluso adultos mayores caminaron por esta zona para hacer transbordo a otros vehículos que los llevaran a sus destinos. Han sido más o menos unas 4 mil personas afectadas por este último bloqueo, que se traduce en cerca de 100 millones de pesos en pérdidas económicas para las tres empresas que hacen ruta por esta importante subregión del departamento. Además de los bloqueos con vehículos de carga y cisterna, un bus de servicios especiales fue incendiado un día antes del levantamiento del bloqueo. La alcaldía de Buritica dijo que no se logró cambiar el panorama por medio del diálogo y ante la alteración del orden público, decretó toque de queda y ley seca desde las 10 de la noche del 31 de mayo hasta las 11 y 59 de la noche del lunes 3 de junio de 2024. La situación que se vive actualmente no era la esperada, toda vez que se notificó a la alcaldía que las marchas serían pacíficas. Estos vándalos salen y entran principalmente del municipio de Buritica utilizando la vía departamental, única vía de acceso al municipio, toda vez que es el territorio donde están ubicadas las bocaminas ilegales. Esto ocurre en medio de la solicitud de los mineros informales para que sigan en la búsqueda de dos mineros, al parecer, atrapados en una mina ilegal en Buritica. La Confederación Nacional de Mineros de Colombia denunció que hay incumplimientos en los acuerdos anteriormente pactados. Llamamos a la institucionalidad a que convoque nuevamente a ese equipo de trabajo institucional, pero esta vez de la mano de los mineros, esta vez de la mano de las familias, esta vez de la mano de la comunidad para que la confianza y las garantías puedan estar presentes en todo este proceso de rescate de los cuerpos de Danio Campo y de John Jiménez. Sin esa institucionalidad, sin esa voluntad política de la Sillín Continental, del Estado, de los mineros y las comunidades, la situación en Buritica se va a convertir en una situación más caótica y crítica. Cabe mencionar que el equipo de salvamento minero no ha podido realizar la búsqueda debido a explosiones provocadas por grupos criminales dentro de los socavones y a las difíciles condiciones geológicas de las estructuras. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya se dirige al sitio para atender de primera mano esta problemática que, según él, los diferentes grupos criminales, tratando de atentar contra la fuerza pública, actuaron diferentes formas de atentar contra ella, incluso con artefactos explosivos. Increíble como unos por defender unas rentas ilegales son capaces de disponer explosivos para volarnos a todos. Qué valor el de nuestros policías arriesgaron su vida para salvaguardar la vía de miles. La preocupación del sector de transporte es que si se vuelve a bloquear esta vía entre Medellín y Urabá, tendrían que tomar otra alternativa, que incluso le sumaría cinco horas de viaje más de lo que ya está planificado. Leidy y compañeros, continuamos con más información, una feliz tarde.